Es un dispositivo que ya viene recorriendo distintas partes de la provincia a pedido del gobernador, Alberto Beretinec, que pide que el registro civil esté cerca de las personas, que sea fácil el acceso para hacer el trámite y que, como dice él, que podamos estar cerca de cada uno de los ciudadanos. Y la verdad es que es muy gratificante y es lindo ver la concurrencia de la gente. La verdad es que desde muy temprano mucha gente consultando, durante la semana también. Y la verdad es que para ellos, lo que nos comentaron en la semana, es que es muy importante este dispositivo que se llevó a cabo acá porque es como que dicen que se sienten más parte aún de la sociedad y que se sienten importantes. Y en realidad es eso, hacerlos importantes y poder facilitarle a ellos poder actualizar los DNI y hacer el trámite. Por ahí les cuesta mucho, no cuentan con movilidad o a veces con los medios, digamos, o recursos para poder actualizar los DNI. Llevamos en total atendidas 70 personas. Se hizo renovación y actualización de DNI de niños de 5, 8 años, 14. Y también se está actualizando y haciendo el DNI a adultos mayores. Tenemos el apoyo y se está trabajando articuladamente con municipios y con el organismo de desarrollo social. Contamos con un asistente social también, que se evalúa cada caso para que los vecinos no paguen el trámite. Es un trámite gratuito que lo estamos llevando a cabo hoy. Gracias. Gracias. Gracias.